Chosas de piel de fiel que me someten que no cuore estaré lontando a la luna como la nieve a polvo e scorda como le manscopo del sol cuando abruzzi i ojo aciosa se pende fiori que le solece que se mete una vida tocchino da soli y fa el sope de la vida y vano a la cama y torno en el río a la hora de verla aciutas de piel de fiel que me someten volaré a tornare presto y fa la tina mi troverai la mano giusta y mi van a rimanarse y se volo así y van de pibes aciutas de piel de fiel que me someten 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 aciutas de piel de fiel que me someten